Pelea número 11 con el cinturón de las 125 libras en juego para Valentina Shevchenko. Vale, ¿cómo estás? Un placer estar platicando contigo. Igualmente, un placer mío. Estoy lista para la pelea como nunca. Sí, estuve en un excelente acampamiento, entrenando duro, fuerte. Sí, estoy lista para el sábado. Te vimos en redes sociales. Entonces, cuando viste dando la vuelta al mundo, como a ti te gusta, tomando cosas de cada uno de los campamentos, cuéntame, ¿qué te aportó cada uno de los gimnasios a los que visitaste? Siempre se trata no solamente de gimnasios, pero también mucho de ambiente. Por ejemplo, para este campamento, nosotros con mi entrenador, Maestro Pavel, nosotros empezamos a entrenar en Tiger Muay Thai. Sí, es mi gimnasio donde he pasado casi 10 años. Y siempre estar en Tailandia es algo que me gusta mucho porque es país natal de boxeo tailandés y donde yo tenía tantas competencias y Muay Thai para mí es mi deporte que está muy cerca para mí. Después, nosotros viajamos aquí en Las Vegas y en la última, como cuatro o seis semanas, nosotros estuvimos entrenando en El Paso, en Texas. Y allá en El Paso hay un amigo de mi entrenador, amigo de Pavel, que tiene academia Zen Martial Arts y excelentes training partners, compañeros de entrenamiento que hemos tenido. Y también, aparte de El Paso, habían venido los chicos y chicas de Juárez, Ciudad Juárez de México. Y así todos los días cruzando la frontera para entrenar conmigo. Después regresando a la casa y así como un mes y medio. Entonces, tenía un campamento muy, muy, muy fuerte y estoy lista. Justo, es lo que hemos podido ver, que este campamento para la trilogía con Alexa Grasso ha sido brutal. En cuestión de mentalidad, también, ¿cómo lo has abordado? Brutal, no puedo decir así. Entonces, fue igualmente que hemos entrenado siempre. Claro que sí, nuestra segunda pelea y yo gané la pelea, todo el mundo lo vio, pero han dado empate. Entonces, claro, esto se afecta un poquito porque tú sabes que jueces no siempre puedes confiar en su trabajo, pero yo espero que ellos van a hacer su trabajo igual profesional como nosotros peleadores estamos haciendo. y enfocando en finalizar la pelea antes que se pueda, antes posible. Este era como el número uno de todo el campamento. El top, la meta, la meta final. Valentina, platicando un poco sobre el año que has estado fuera, porque ha pasado un año desde tu última pelea, ¿qué pros y qué cambios has visto en ti? Cambios buenos, todo lo que has podido avanzar, lo que has podido aprender también durante estos 12 meses. Siempre es, yo lo veo que es siempre avanzando, porque primero es lesión que tenía después de la pelea, tenía a tomar tiempo para que se cura bastante, para que estoy segura que cuando yo entro al octágono, no voy a tener ninguna duda aquí, o tal vez no, o tal vez sí. No, estoy segura que todo mi cuerpo funcionando bien, 100%, y eso es lo más importante. Pero también mucha experiencia como Reality Tough, The Ultimate Fighter Season 32, es algo increíble que ha pasado en este año, y también todos los viajes que hemos tenido, y claro que estos entrenamientos que hemos tenido, es como, yo me siento que me elevó y me puso en nivel, como yo me siento más fuerte que nunca. Entonces, mejor que todos los años que he tenido en UFC. Eso es muy interesante saberlo, además de que una de las dos peleas que han tenido ustedes dos han entrado en la historia como de las mejores en las divisiones femeniles. ¿Qué tan emocionada estás de cerrar ya esta trilogía en un evento único como Ceres Fear? Mi emoción es frío, entonces es nada emocionante, para mí es trabajo, que yo tengo que hacer, porque yo siento cuando tú pones más personal cosas adentro, te afecta un poquito, entonces cuando tú vienes y subes al octágono, tú sientes un poco más presión o algo así, pero para tener una pelea excelente, tú tienes que tener cabeza fría, por eso yo estoy no emocionante por la pelea, solamente voy a hacer lo que tengo que hacer. Y finalmente, Valentina, has dejado el alma, el corazón en tu preparación para esta pelea, para UFC 306, para Noche UFC, para enfrentar a Alexa Grasso, ¿qué significaría para ti volver a ser la reina de las 125 libras? Es mi naturaleza, porque yo siempre en artes marciales, cuando salgo a pelear no es solamente para disfrutar o algo así, salgo para ganar, es lo más importante y eso es lo que yo estoy haciendo ahora, entonces todos mis días, todas mis horas y minutos que estamos viviendo antes de UFC 306, es solamente una meta, ganar la pelea, retener mi cinturón. Valentina, muchísimo éxito. Gracias.